El esoterismo de la filosofía Hola amigos, de nuevo desde la editorial Dagón os presentamos una joya bibliográfica. Ya sé que lo digo mucho, pero es que la verdad es que nosotros nos especializamos precisamente en rescatar obras que son clásicos del esoterismo, de la filosofía y que marcaron una época y que consideramos que hoy en día todavía tienen su público, sobre todo para aquellos estudiantes de la sabiduría eterna o teosofía. En esta ocasión, esta joya es Hojas de un viejo diario, de Olcott, presidente de la Sociedad Teosófica junto a Blavatsky, Yudge y otros más en 1875, que tantos frutos ha dado a la humanidad y aún tiene que dar. Olcott tenía la costumbre de ir escribiendo un diario donde iba anotando las cosas maravillosas que pasaban cuando estaban fundando la Sociedad Teosófica, cuando la estaban expandiendo hasta el final. En 1907 muere Olcott y pasa a la presidencia, él era presidente fundador, pasa a la presidencia de la Sociedad Teosófica a Aníbe Sán. Olcott, compañero de Blavatsky, durante toda su vida, desde que se conocieron en la granja de los Edi, en Nueva York, fue anotando entonces un diario con todo lo que iba sucediendo. Y digo maravilloso porque estuvieron en contacto con los maestros en Nueva York, en la lamasería, que llamaban el cuartel general donde se escribió ese sin velo. Pues ahí Blavatsky hacía prodigios constantemente, venía toda la intelectualidad de Nueva York y de otros lugares a visitarlos. Estaban cambiando el mundo, luchando contra la superstición de la Iglesia, contra la superstición de la ciencia. Estaban luchando incluso contra los espiritistas porque, aunque entró Blavatsky dentro del movimiento espiritista al principio, luego con la teosofía tuvo que cambiar de dirección, porque la teosofía incluye al espiritismo pero lo amplía. Entonces, este diario de Olcott es una joya porque incluye todos esos detalles del día a día con un ser tan excepcional como Blavatsky, con los maestros, con sus cartas, etc. Hay una cantidad de anécdotas, bueno, inacabable, de cosas que sucedían cuando, por ejemplo, estaban escribiendo y sin velo, uno enfrente del otro en un escritorio, una escribanía, y a lo mejor Blavatsky de repente cambiaba el carácter, incluso le cambiaba el tipo de pelo, le gastaba bromas como hacerse invisible. Bueno, un montón de anécdotas que no quiero hacer esto muy extenso, pero aquí las tenéis. Entonces, fijaros que también es una joya porque nunca se ha publicado en castellano todos los diarios. Olcott los fue escribiendo en series, primera serie, segunda serie, hasta seis series. Hay seis tomos de esta obra, como veis, bastante voluminosa, y 471 páginas, es el primer tomo. Pero hay hasta seis tomos iguales. Lo que ocurre es que, como decimos aquí en la contraportada, el señor Manuel Martínez de Arroyo empezó a traducirlos, pero cuando él estaba traduciéndolo todavía no estaba acabado. Entonces, en 1929 se publicó esa versión incompleta en cuatro tomos, que aún se puede encontrar en tiendas de segunda mano, pero nunca, absolutamente, nunca ha sido publicado en castellano completo. Y tenemos la suerte de que ese trabajo maravilloso, aparte con una dedicación, con un detalle, con una erudición magnífico, porque lo ha añadido numerosas notas a pie de página, que van, veis, notas del traductor, notas del traductor, son notas de la investigación que ha hecho el traductor, Carlos, a ver dónde está su prólogo, aquí está, Carlos Vicente Fernández, miembro de la Sociedad Teosófica en Cuba, y que durante bastante tiempo, dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo, ha hecho una traducción inmejorable. Repito, como se dice en plan de broma, dos palabras, inmejorable. Entonces, lo que ocurre es que es mucho trabajo, es muy voluminoso los seis tomos, y los vamos a sacar de dos en dos. Pero no va a tardar demasiado, o sea, dos sacamos ahora, dentro de un par de meses, otros dos, y así hasta que estén los seis. Recomiendo vívidamente a todo estudioso de la historia del esoterismo, a los amantes de la teosofía, de Blavatsky, que lo consigan, porque, repito, es una joya. No solamente histórica, porque va contando el día a día de la Sociedad Teosófica hasta 1907, sino porque está lleno de información, de sabiduría, de reflexiones, de fragmentos de los maestros, de lo que opinan los maestros, de la mano de un hombre que estuvo en contacto con ellos, Olcott. Un hombre que, además, como podréis leer, hizo grandes cosas por la India, por los niños, por la educación, por el budismo, y que era hora, es mi opinión, de la editorial, que esto estuviese completo a disposición de todos los estudiantes. Para nosotros, repito, es un orgullo presentar hojas de un viejo diario, además, qué título más bonito. Hasta pronto y gracias. Gracias. Gracias.